King Records Ladies and gentlemen Con ustedes Ryan Castro and Sock Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas Si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita, Karen tierna Si veo ron, la flaquita, Karen Barbie Bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar, aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones pa' la tierra del Peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, son Esa sardina está como buena Esa la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo, dime eso De Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto Que chimba sos Regalito de Navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Capital Music Bum, 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 bum Baby, can't you see I'm calling A guy like you Should wear a warning It's dangerous I'm falling There's no escape I can't wait I need a hit Baby, give me it You're dangerous I'm loving it Too high Can it come down When you say my head's been around and around Turn your foot me down With a taste of your lips I'm all right You're toxic I'm slipping my breath With a taste of a poison paradise I'm addicted to you Don't you know that you're toxic I'm all right Let's get out I love You're dying I'm toxic My saddles It's waiting Coming Just go It's getting late To give you up I took a sip From my devil's cup Slowly Taking over me Too high Can it come down It's in the air And it's all around Can you feel it now? With a taste of your lips I'm all right You're toxic I'm slipping my breath With a taste of a poison paradise I'm addicted to you Don't you know that you're toxic I'm addicted to you I love what you're buying I'm toxic My saddles Baby Coming Don't you know that you're toxic You're toxic I'm slipping my breath ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!